Buenos días profesor, buenos días compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre el experimento del colorante. Vamos a necesitar dos vasos colorante y agua. El primer paso será echar el agua en el vaso. Primero echamos el agua fría. Luego vamos a echar el agua caliente. Yo ya le eché en la cocina. El paso dos es colocar el colorante en los vasos de agua. Vamos a quitar la tapa del colorante y ahora vamos a echarlo. Cae de manera rápida, pero se demora en disolverse en el agua, como lo pueden ver en la imagen. Lo pondremos aparte y ahora traeremos el vaso con agua caliente. Debemos traerlo con mucho cuidado para no quemarnos. Ahora echamos el colorante. Cae rápido y se disuelve de manera rápida. Ahora procederé con la explicación. El colorante baja más rápido en el agua caliente porque las moléculas de agua caliente se mueven rápido y esto hace que el colorante que hemos puesto se expanda mucho más deprisa. En cambio, en el vaso con agua fría, el colorante tarda más tiempo en expandirse ya que el movimiento de las moléculas en el agua fría es más lento. Espero que les haya gustado la explicación y el experimento. Gracias. 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 Gracias.